Tenemos a Sadas, protectoras de la infancia. ¿Qué mensaje hay en estos momentos para los escorpión? Vamos a ver el mensaje de las hadas. Ya sabéis que son protectoras de la infancia en el mundo, pero también de la infancia que os rodee, que tengáis en vuestras vidas, como son los hijos. Y bueno, y vamos a ver Mundo Mágico. Que os dice Mundo Mágico y que os dice también estos mensajes. Vamos a ver. Estos mensajes de las hadas también, que os dicen en estos momentos. Bueno, y las personas que podéis tener también en vuestro entorno, que os aportan esa ayuda, esa protección. Bueno, vamos a ver. Escorpio. Bueno, se han salido las damas marrones. Ellas harán realidad los sueños de los más pequeños. Su sensualidad es el aviso de que la fertilidad llega a tu vida. El nacimiento de un hijo. Protege tu hogar y a tus hijos. Bueno, además de daros esa protección, tanto a vosotros como a vuestros hijos y a vuestro hogar, digamos que este hada también es una manera de deciros que estáis en un momento de mucha fertilidad, pues lo cual también es posible embarazo, digamos. Y bueno, que vayáis a ser mamás o que los hombres de escorpio vayáis a ser papás. Bueno, el nacimiento de un hijo también es lo que os estaría diciendo estas hadas en estos momentos. ¿Qué os dicen mundo mágico con sus energías? Bueno, un familiar que ya no está en lo terrenal quiere que sepáis que está bien. Te cuida desde el cielo. Recuerda los momentos tan bonitos que vivisteis. Este familiar te abraza en las noches. Te arropa con su calor cuando duermes. Quiere que sepas que él o ella siempre cuidarán de ti, aun en la distancia del universo, en lo espiritual, siempre estará. Bueno, esto es un mensaje de mundo mágico y también un mensaje muy especial también de alguien que está en lo espiritual. Tanto si es hombre como si es mujer, como si es niño o niña. Digamos que es alguien muy especial que hace tiempo ya partió o se ha partido recientemente, pero bueno, os dice que está muy bien, que recuerda todo aquello que vivisteis juntos y que siempre os cuidará también desde donde esté. Siempre estará ahí pendiente con, digamos, con ese cariño, ese apoyo que os pueda mandar en lo espiritual también. Bueno, ¿qué os dice este mensaje de las hadas? Bueno, la nobleza. La nobleza que podéis sentir en vuestro corazón en estos momentos. Y ese es el mayor diamante que podéis tener en vuestras vidas, que lo cuidéis. Esa nobleza que tenéis en el corazón. Y eso es en estos momentos lo que os dicen las hadas, que es la mayor pertenencia que podáis tener en vuestras vidas. Esa nobleza a la hora de hacer las cosas, sobre todo de desempeñarlas en la vida, sobre todo con el corazón. Bueno, os vais a sentir también así, os sentís súper felices, así os sentís. Por fin empezáis a daros cuenta de lo que verdaderamente queréis en vuestra vida. Y eso es importante. Bueno, avance muy positivo en estos momentos para muchos de vosotros y vosotras. Bueno, podéis contar con la protección de las hadas de agua. Ellas os van a poder cumplir, pues, bueno, suelen cumplir cuatro deseos. Estas hadas ya sabéis que son esos sentimientos y emociones que podáis estar viviendo. Como os dais cuenta, aquí estoy viviendo unas emociones de donde os sentís felices. Y estáis en un momento, sobre todo, que estas hadas os dicen que os pueden conseguir un deseo de amor, otro de felicidad, otro de salud y uno más de liberación o protección. Pueden ayudaros a encontrar algo perdido. Os ayudarán si estáis atados a un vicio o personas que estén en peligro o ahogo o naufragio. Bueno, quiere decir que vais a estar también protegidos, sobre todo si sentís que habéis perdido algo en el camino de la vida. O habéis perdido algo también y lo queréis encontrar, claro está. Pero sobre todo, aquello que sintáis que queréis recuperar en vuestras vidas también. Podéis pedir estos deseos, que aquí os ha dicho este hada. O también podéis ser, digamos, vosotros o vosotras los que hacéis que estos deseos se cumplan a otras personas también, digamos. Pero de todas maneras, yo siempre digo que contáis con el apoyo de estas hadas de agua, que os van a poder cumplir esos cuatro deseos. Al igual que podéis ser vosotros o vosotras con vuestras energías, los que hacéis realidad también a otras personas, pues, que se cumplan esos pequeños deseos también. Gracias, mis hermosas hadas, por este mensaje.